¿Cuándo empezamos a hacer el ejercicio de balance con la Comisión Directiva y con el equipo? El 2014 ha sido uno de los años quizás más importantes o uno de los más intensos porque se ha combinado con el aniversario, con un aniversario importante, con una bienal más, con una edición de la bienal 2014 y además con la concreción de algunos proyectos de desarrollo institucional que tienen que ver con esto que el Presidente planteaba respecto a la trascendencia y al futuro del proyecto. Ustedes saben que además de la organización de las bienales, que son el insumo fundamental que permite realizar otra de las tareas centrales que están relacionadas con el emplazamiento, el mantenimiento y la restauración del patrimonio escultórico en toda la ciudad, luego de las bienales la tarea en realidad recién comienza, de emplazar las esculturas y mantener y poner en valor permanentemente ese patrimonio escultórico. En ese sentido también el 2014 fue un año especial que permitió llegar a la escultura número 600 emplazada y no solamente a nivel de cantidad sino también a nivel de calidad porque este 2014 la escultura 598, la 599, la 600 en particular fueron esculturas de altísimo también valor artístico por los autores y los artistas que fueron quienes elaboraron y jerarquizaron aún más este circuito que cada vez se sigue consolidando. Cerramos entonces el 2014 con el emplazamiento número 600, el Departamento de Mantenimiento, Restauración y Emplazamiento, que es uno de los departamentos centrales de la Fundación, realizó durante este periodo, aún siendo año bienal, que realmente son años en donde mucha de la energía se concentra en la organización y realización del evento, más de 100 en mantenimiento y limpieza de obras que ya están emplazadas y que forman parte del circuito, colocación de más de 72 placas, 10 restauraciones, 14 emplazamientos y 12 reemplazamientos. Además de haber pasado dos obras importantes a bronce que tienen que ver también con ese objetivo de conservar y mantener el patrimonio escultórico, se invirtieron más de 400 mil pesos en infraestructura a nivel de sede, colocación de cámaras, en las distintas esculturas, equipamientos y herramientas para continuar esa tarea fundamental de cuidado del circuito escultórico. Y en particular, también el 2014 nos ha permitido, a partir de una iniciativa de la Comisión Directiva, de la Presidencia y de todo su equipo, y con el apoyo fundamental de nuestro responsable de calidad, Darío Loforte, llevar adelante la concreción después de dos años de trabajo interno del proceso de certificación de normas de calidad ISO 9001 para los procesos de mantenimiento, restauración y emplazamiento de esculturas y para el proceso de organización de la Bienal en sí mismo. Herramienta que realmente también contribuye muchísimo a la sustentabilidad del proyecto en el tiempo, más allá de la aporte y de la dedicación de las personas que hoy forman parte del proyecto, de alguna manera también tiene que ver con este objetivo de profesionalización permanente que tiene la institución, en pos de preservar algo que realmente ya hoy tiene una importancia relativa para la ciudad y para la provincia, realmente muy importante. A nivel de Bienal 2014, como uno de los ejes del balance 2014, fueron más de 200 escultores de 50 países que fueron inscriptos, se seleccionaron 12, trabajaron a la vista del público, en las jornadas, en este caso en acero, estos prestigiosos artistas crearon la obra inédita, original, a cielo abierto, que realmente sigue siendo para muchos de los escultores internacionales que vienen, el elemento más destacado de la Bienal, la posibilidad de interactuar permanentemente con el público a medida que van desarrollando su obra, a diferencia de otros bienales o de otros concursos internacionales. Participaron también 9 escultores argentinos en el concurso nacional, se realizó como todas las bienales el premio desafío, convocando a 17 estudiantes de 17 escuelas de bellas artes del país, que trabajaron durante 48 horas continuas realizando una obra en madera dura. Alejandro Arce nos volvió a deleitar con su escultura en arena, de animales de Chaco, que son monumentos naturales y especies en riesgo de extinción. Quizás también el 2014 fue otro hito para la Bienal en el sentido de haberse consolidado también, no solo a partir del concurso internacional como eje, sino fundamentalmente con la grilla de actividades complementarias que volvieron a enriquecer la propuesta y contribuyeron a que el concurso internacional y la Bienal en sí misma se convirtiera también en un evento para toda la familia y cultural en todas sus expresiones. Con talleres de escultura, técnicas de acrílico, talleres de escultura en general, conferencias de arte y escultura desarrolladas en el Centro Cultural Noreste, el domo del Centenario nuevamente fue un lujo, completó la propuesta cultural y artística con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Folclórico Nacional, Ballet Contemporáneo de Chaco, conciertos filarmónicos y otros conciertos, danza, teatro. Y diariamente, como habrán visto, tuvimos la posibilidad de tener desplegadas muchísimas intervenciones escénicas de teatro, de circo y de danza durante todos los días del evento y en todo el predio con la participación de más de 200 artistas. A nivel de exposición y con también una ardua tarea del equipo de prensa y comunicación de la Fundación, se logró una exposición muy muy completa, no solo en medios locales sino también en medios nacionales, tanto en gráfica como en televisión, como en radio y en canales digitales. Hubo cobertura televisiva de la Bienal de canales locales y regionales que abarcaron desde la transmisión de notas y de contenidos generados por el de prensa hasta cobertura periodística presencial y transmisión en vivo. Y los canales nacionales también realizaron una cobertura importante durante el evento. Tuvimos la posibilidad, también bajo la coordinación de Lisandro, que hizo una tarea muy muy importante a nivel de prensa y comunicación, de recibir referentes de medios nacionales a quienes tuvimos la posibilidad, además de trabajar en el intercambio de notas periodísticas y contenidos prensables, de hacer recorridos por el predio y contarles el origen del proyecto, su génesis y la situación actual. Y la verdad volvimos a ratificar la sorpresa y el orgullo para que quienes de afuera miran lo que se ha logrado con este evento en particular y lo que significa hoy la Bienal, que bueno, nos anima y sigue profundizando la idea de seguir expandiendo y difundiendo el proyecto a nivel nacional. Y redes sociales, también realmente en términos de comunicación fue un hito para el 2014, logramos superar los 115.000 fans en la fanpage, en el sitio oficial de la Bienal, con un alcance total que es un indicador que mide el canal de Facebook, de más de 16 millones de personas, con el 70% de los fans que participaron activamente en el espacio de comunicación, con mucha actividad y propagación. Y queríamos mostrarle un ranking oficial que es el que en la categoría de eventos culturales establece FACE y ustedes verán que hoy ocupamos en esa categoría la tercera posición con 115.000 fans en términos de exposición y comunicación, lo que eso significa, por debajo del Museo Guggenheim y de la Bienal de San Pablo, que no estamos tan lejos, o sea que si seguimos en ese camino probablemente podamos seguir escalando y seguir jerarquizando también el evento en esa exposición de los canales digitales que hoy, la verdad que son una pantalla muy importante donde debemos estar y es un canal muy interesante para seguir difundiendo el proyecto. El punto 4 de este balance breve que queremos dejarles presentado, tiene que ver con la voz de nuestros grupos de interés. En el marco del sistema de gestión de calidad ISO 9001, la institución que avanza sobre la certificación tiene que generar indicadores concretos que permitan documentar qué es lo que opinan, qué es lo que dicen y qué satisfacción tienen sus grupos de interés principales. En este caso, para el 2014 también como parte de la implementación del sistema de gestión de calidad, generamos dos estudios de mercado, dos investigaciones que nos permitieron construir indicadores de dos de los grupos de interés principales, que fueron los visitantes a la Bienal, llevamos adelante una investigación de 400 casos durante toda la semana que nos permitió tener un indicador y una información bien certera respecto a qué opinaron, qué satisfacción generamos en ese grupo de interés que fueron los visitantes del evento y a los escultores internacionales que participaron en el concurso, que también son un grupo de interés fundamental. ¿Qué nos dijeron? El 97% de los visitantes calificaron en una escala positiva el evento y lo que más gustó del evento en particular a los visitantes fueron los escultores internacionales, el concurso, la escultura en arena, los espectáculos en el predio, los stands, los maestros artesanos y reflejamos en ese gráfico un poco también el espíritu de alguna manera de la Bienal. Fíjense ustedes que la preferencia de los visitantes se distribuye en todos los elementos que forman parte de la propuesta, con el eje puesto en el concurso, por supuesto, pero alrededor de eso también, alrededor de las actividades complementarias que terminan de jerarquizar un poco la propuesta. ¿Qué opinaron los escultores internacionales? Bueno, en una escala de satisfacción de 1 a 10, que es una de las métricas que construimos para el sistema, el nivel de satisfacción de los escultores internacionales con el concurso fue de 9.5. Realmente también ese para nosotros es un indicador muy importante porque quienes vienen y son seleccionados para formar parte del concurso son realmente los escultores más importantes del circuito internacional en este momento y que tengan, y con mucha experiencia y mucho contacto en otros concursos de estas características y que realmente nos jerarquicen con una calificación de este tipo, también habla un poco del resultado de este esfuerzo y de este desarrollo que toda la comisión directiva y el equipo de fundación pone de manifiesto en cada una de las bienales. Algunos datos cualitativos, le preguntábamos qué posición considera que ocupa la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, hoy en el circuito internacional. La opinión de algunos de ellos es una de las mejores bienales en las que he participado y creo que su proyección es ser la mejor del mundo, que tiene que ver un poco también con el sueño y la visión de nuestro presidente que conduce el proyecto siempre levantando la vara hacia la idea de que la Bienal se convierta efectivamente en el evento de estas características más importantes del mundo y por qué no, con estas devoluciones la verdad que dan ganas y ánimo a seguir trabajando en esa dirección. Está entre las tres primeras posiciones del ranking mundial, creo que la Bienal de Chaco es una de las mejores certámenes o competencias en la que he estado, especialmente por la gran cantidad de personas que asisten al evento, que también es algo que pone de manifiesto la característica de este evento en particular en relación a otros eventos del mundo, el contacto con el público, la participación del ciudadano común, esta cuestión de que el evento sea para todos los niveles, para todas las edades, para todos los estratos, no es exclusivo de un grupo. Todos los detalles han sido cuidados de su máxima atención, es un simposio de excelente calidad a la altura de las mejores del mundo, que es de alguna manera también un indicador que nos permite ratificar que el rumbo es el rumbo adecuado. Por supuesto a los protagonistas y un agradecimiento especial, como lo adelantó Fabriciano a todos los mecenas y a los sponsors y a las empresas que forman parte del proyecto y que permiten que todos los años se lleven adelante la enorme cantidad de actividades que se realizan y en particular cada dos años que pueda llevarse adelante la organización del concurso. Resultados, logros y el desafío que viene. Para cerrar, decíamos que el concurso entonces ha trascendido en sí mismo y se convirtió nuevamente en una fiesta popular con una estimación de más de 200.000 visitantes durante toda la semana, que es realmente una cosa espectacular. Se consolidó el posicionamiento internacional en el canal digital, en este canal que les comentaba de Face y en todo el desarrollo que se hizo de comunicación en canales electrónicos, tuvimos un alcance muy importante con más de 115.000 fans, una estrategia de comunicación que también puso el esfuerzo en visibilizar la Bienal de Chaco en medios masivos de información nacional, contacto y exposición del evento entre todos estos canales y con todos los medios de comunicación que pudimos administrar, en más de 20 países del planeta y 30 ciudades del mundo. Desde el primer concurso de madera en la Plaza Central del 88, que quienes son fundadores de la institución recordarán seguramente con muchísimo orgullo, hasta las prestigiosas Bienales de hoy, la verdad que la Fundación trabaja incansablemente para hacer que cada concurso sea realmente, como dijo Fabriciano, una verdadera celebración de la identidad de todos los chaqueños y no hace otra cosa esto que ratificar lo que se ha definido en el plan estratégico como misión y visión de la institución. La misión, la razón de existencia es poder, a partir de esto, mejorar la realidad social y económica de la provincia a través del arte, pero no solamente como una cuestión de observación, sino como un agente transformado. Y la visión, el sueño, que es para lo que trabajan todos los días y desde aquel momento fundacional y hasta hoy, el equipo integrante de la Comisión Directiva y el equipo de staff, es hacer del arte un bien de todos, acercar el arte a toda la comunidad y que el arte al mismo tiempo opere y funcione como un agente de transformación. También esa trascendencia que se alcanzó a los concursos permite seguir contando con el apoyo de UNESCO, otro de los grandes sueños de en algún momento lograr con mucho esfuerzo y seguramente de aquí en adelante en el largo plazo poder ser patrimonio de la humanidad a partir de lo que no solamente significa la Bienal y la organización, sino lo que significa el Museo al Aire Libre con más de 600 esculturas emplazadas, que es una cosa realmente pocas veces vista en el mundo. También se ha logrado promover la cultura e instalar los concursos al aire libre como un espacio de intercambio social e insertar a la Argentina en los circuitos internacionales. Con esta energía renovada de haber cerrado el año con estos logros, además de haber sido un año bienal, que también siempre es un año muy importante para el balance de la institución y con el apoyo incondicional de siempre de los mecenas, del gobierno y de toda la comunidad, de los medios de comunicación y de todos los agentes que son realmente también protagonistas de que este proyecto siga creciendo, estamos ya trabajando y todo el equipo de comisión directiva en la organización de la Bienal 2016 Equilibrium, ya habrán visto algunas de las comunicaciones y el recambio de la vía pública en relación a esa agenda y por supuesto agradecemos a todos los actores del medio local, como decíamos, mecenas, medios de prensa, comunidad toda, gobierno, funcionarios y demás personas que contribuyen al proyecto para que cada uno de los años que pasan este sueño, esa visión y esa misión cada vez más pueda convertirse en realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.